y si señores aquí estamos aquí estamos recuerden que esto es el show de duany estamos todos los días señores a través de esta plataforma de youtube para nosotros llevarle un contenido informativo que sea del agrado de todos ustedes miren antes de las informaciones que tenemos quiero pedirte que te suscriba este canal que active la campanita para que no cada vez que nosotros subamos un vídeo te llegue la notificación mira hay muchas informaciones señores ustedes saben que el mundo está bastante reboteado lo cierto es que en los próximos meses venidero y en los últimos dos años que le quedan a este gobierno este país de república dominicana la va a tener bastante difícil pero bien ese es otro tema a tratar y ahora vamos a hablar de ese que está ahí ese señor que ustedes ven en pantalla ese es el señor john berry que la gente me confunde mucho con john berry pero la verdad es que no me agrada mucho que me confundan con con esta lacra porque así es que se le puede llamar a este señor una lacra entre él y el pachá y emilio ángeles son unos oportunistas quienes viven lambiéndoles a la mayoría de los funcionarios de cualquier gobierno porque son unos atrapacheles son unos casacheles repito ese señor que ustedes ven en pantalla a mí no me comparen con ese señor estoy harto de que me digan en la calle john berry ese señor que ustedes ven ahí tenía 12 años que uno sepa es 12 años pegado de las tetas de los gobiernos del pld y un poquito más allá dígase también pegado de la tetas del prm y el gobierno de luis abinader y a mí me da pique y me da cuerda un grupo de 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 carajo como ese que está ahí ese es john berry que tú lo ves en televisión hablando disparate atacando funcionarios porque eso es lo que hacen este grupo de vándalos esto es lo que hacen aprovechar y atacar a la mayoría de los funcionarios de los diferentes gobiernos para que entonces luego los llamen y tengan que darle la paca para que hablen en bien o hablen en contra a eso se dedica ese señor que ustedes están viendo en pantalla junto con el pachá y emilio ángeles a lamber a pedirle a los funcionarios y ellos le llaman joseo mira y sin número de cosas señores que yo tengo la información de estos señores que los casos que están pasando en corales y operación pulpo le va a quedar chiquito para lo que hacen estos señores estos lambones porque eso es lo que es john berry un lambón igual que emilio ángeles pachá que viven utilizando oigan esto que viven utilizando a los más pobres viven utilizando a los infelices para poder entonces acercarse a los funcionarios este gobierno y pedirle diciendo que ellos piden para dar y eso es mucha mentira lo que ustedes ven que esa gente dan en los programas que están son migajas a lo que para lo que ellos se bolsillan señores pidiendo ese señor ese señor que te ven ahí por favor ya no me confundan más con la lacra de john berry que una cosa es ese señor en televisión y una cosa es en lo personal que yo no sé cómo plataformas permiten que ese tipo de gente entren a sus medios como la de adonis tv show porque yo mire déjeme yo parar ahí con lo de john berry porque de verdad que me estoy estoy enfocando pero full porque me da pique ver a frederick martínez el pachá y ver a este señor y emilio ángeles vendiéndose en el programa del pachá como que son los superman del país como que son los únicos que le dan a los pobres que cuando ustedes vienen a darle un peso a un pobre ya ustedes tienen mil en los bolsillos oportunistas eso es lo que ustedes son no me confunda más con john berry por favor no me confunda más con john berry yo no soy john berry él podrá tener más cuartos que yo él podrá vivir mejor que yo él podrá tener menos y con lo que yo pero yo tengo dignidad yo tengo respeto y ese señor que ustedes ven ahí no se respeta junto con su camada de mire déjeme yo callarme mire vamos a cambiar la información y disculpen que yo entre de así de esa manera vamos a hablar de vamos a quitar la foto de ahí de este señor que lo que está ahí es estorbando ya miren vamos a hablar de alexis medina señores alexis y medina dice que él hasta se ha desmayado en esto señores que él se ha desmayado del hambre en la cárcel alexis medina dice que él llegó de 636 digas en pantalones de 636 y que ya está en 30 ajá entonces tú has rebajado es porque no te dan comida tú te has desmayado porque no te dan comida en la cárcel mentira del diablo hermano mentira del diablo usted ha rebajado porque la conciencia lo está matando ah es muy bueno es disfrutar de los cuartos del pueblo para ahora venía a quejarse que él ha rebajado porque a porque no 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 es solo hay otros por ahí que dicen que en la cárcel no están dando comida y ustedes comen de la comida que están dando en la cárcel pero y este país es estúpido este país no es estúpido y que ustedes quieren que ustedes están comiendo de la comida que que brindan en la cárcel ustedes saben que eso no es así señores ustedes saben que esa gente comen comen comida buffet lo que ellos lo que ellos quieran mandar a preparar lo que se come para este señor venir con una payasada de decir que él se ha desmayado del hambre en la cárcel y que él entró 136 y que ahora está en 30 porque el hambre lo está matando mentira del diablo usted ha rebajado usted está flaco porque la conciencia lo está matando con todo lo que usted le cogió a este pueblo y a este país eso es lo que lo que lo está matando a usted señor alex y medina y no venga usted verdad querer como justificar y venir y hablar disparate y hablar m eso ni siquiera se debió de publicar y así hay otros y así hay otros diciendo lo mismo porque ustedes no comen la bendita comida que le dan en las cárceles de este país eso es mucha mentira usted cogió ahora coja su chucho también usted está volviendo loco es mire señores yo decía al principio del vídeo que las cosas se le están complicando no sólo a a a binarero y al prm sino al mundo entero porque con lo que está pasando señores lo que está pasando con con la guerra de ucrania y rusia va a repercutir no en el mundo entero que papá dios meta su mano que eso pare rápido legalmente hubiésemos querido que ni siquiera comenzara pero ya comenzó y de verdad que hemos visto imágenes que dan mucha pena dan mucha pena y lo cierto es que esta lucha de intereses esta lucha de poderes ha llevado a estos países al desastre total que dio meta su mano oremos por ucrania oremos por rusia y y que otros países no no intercedan para unirse a uno de los dos países sino que intercedan para que la cosa cese para que las cosas mejoren bueno señores ha sido el vídeo de hoy vela un poquito fuera de de lo normal un poquito fuera de tono y nada recuerden que esto es el show de duane y le pido disculpas por la forma hoy que me dirigí hacia ustedes pero bueno dios le bendiga a todos esto es el show de duane recuerden suscribirse a este canal activar la campanita pero sobre todo sobre todo sobre todo compartan y comenten nuestros vídeos bye bye a bull